Es la de la Virgen de Fátima y hoy hay tómbola, hay convivencia, hay germes, hay conteo de votos para la reina. Esa de acá es una tómbola, aprovecho que le bajaron a la música y pues saca el puesto y este no me acordaba, no es tómbola, es una lotería. Los niños se quieren subir al dragoncito. ¿Dime? Sí, 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 no se aguantan. Pau ya va a empezar a darles la lotería pues. Ya lleva su premio y se lo está regalando a sus compas. Ahí está yo. Luego le va a agarrar los dulces del muchachón y ya se va contento. Las encidades fueron todo un éxito, ya se terminaron. Allá está el gallo, es su papá de María Fernanda, lo estábamos grabando así a la lejanía. Son con ellos con los que trabajamos en la tortillería, Memo y yo. Hola, hola amigos. Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy venimos caminando, son las 6 de la mañana. Y quédense en el video para saber qué estamos haciendo y de qué se va a tratar. Porque es algo bonito que se celebra por acá, muy cerca de nuestra casa. Y pues, ahorita lo van a ver. Todos y bendiciones. Regálenme sus likes, compartan y suscríbanse. Y por aquí les doy una pista, vean. Ya vamos llegando. Ya vamos nos. Ya vamos nos. Ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Siéntate bien. Gracias. 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 Listo. Ya se terminó. Vean al gordo. Saobito. Y ya van para abajo todos. Santi. Kavi. ¿Qué? ¡Se marearon o qué?! ¿Se marearon o qué?! Dime. se deben de aguantar la melodía así yo me levantaba pero yo me hice yo estaba diciendo Dios está aquí y entonces yo estaba persinándome diciendo diciendo al padre nuestro y un ave maría si te gustó ¿te dio miedo allá arriba o qué? si sin miedo al éxito ya vámonos para allá con mamá si le gustó es bien valiente si está bien amado ahí estaba en lo de bajito si está de payasilla si allá en Texcoco se subieron más en unos más grandes Fátima ¿qué es el tiempo? ¿quién es la ganadora? ahí va Vito y Ana para decirles que anuncien la lotería porque quieren jugar y deben de jugar más participantes es solamente de 5 pesos 5 pesos la lotería aquí están ya los participantes listos Pau ya va a empezar a darles la lotería pues a decirles que la bandera que el valiente que el borracho y todos esos está jugando Bubu está Vito está Ana está Santi está Javi está un amigo que llegó y una señora también que quiere jugar pero pueden participar más aquí están los regalos que pueden ganar como hay mucho ruido les voy a mostrar ya hasta que alguien gane Bubu si tenía la chalupa la maceta ¿no verdad Bubu? el arpa el arpa no ponte viva Bubu Bubu aquí está el barril fíjate si lo tienes el barril corre se va con el barril ¿cómo lo tengo? enséñase los a Vátima porque ella no los conoce se va con el nopal el nopal si lo tienes el nopal búscalo búscalo el nopal aquí está míralo se va con el borracho el borracho seguimos en el juego la mano Bubu se va con la mano ahí está si lo tienes ahí Bubu casi vas a ganar el pájaro el pájaro no el pájaro no lo tienes no el pájaro no el pájaro no el pájaro no el pájaro corre se va con la pera la pera la pera tampoco la pera ay Ana ya no te faltan dos sí llamo cuatro no está sabiendo jugar Ana ¿a poco llevas dos apenas? ah sí creo que apenas llevas dos un alacrán corre se va con el paso no yo pensé ella le está poniendo ella le está poniendo y Fátima le está quitando ¿verdad mi amor? corre se va con el mundo vean cómo van los otros participantes la escalera la escalera quítasela aquí ya el bandolón el bandolón me distraje a ver si no pierde la buquita Bubu ¿tú lo tienes? yo tengo corre se va con la rana la rana corre se va con la catriz ¿la catriz? ¿la catriz? ahí está ahí está ¿de un oto? ¡una cuenta Ana! ahora se va con el paraguas ¿de un oto para el paraguas? paraguas correa y se va con el opache el apache ¿el apache? ahí está ahí está el apache corre se va con la bandera corre se va con el aranita corre se va con la rana todos bien atentos al juego vean bien contentos ya está llegando más gente que quiere jugar que la pases a gusto y bien en un rato hasta jugando lotería y deshaciendo todo lo que hay aquí el tambor la dama ya faltan poquitos para que ganen pescado ya ganó javi revisale para que no vayan a hacer chapucillas que regalo vas a escoger a una pluma de star wars eso es todo de colores eso es todo javi bubu suerte para la próxima bubu verdad a ver está bien chido verdad estos niños quieren jugar otro porque quieren ganar y ya llegó más gente así que a jugar ahí va el segundo round ahora sigue jugando bubu juega la niña el ganador ya se salió este gana la señora con el niño en una carta y vito acá está ahorita les digo quién gana revisales ya ganaron por acá estos muchachos no había dejado que están jugando pero ya ganaron todo más siempre les hay que revisarles porque hay veces que si se brincan uno ya lleva sus premios y los está regalando a sus compas este es el regalo como el que escogieron los amigos que ya se fueron pero no me había dado cuenta que vito también ganó porque tenía la misma carta como compraron tres o cuatro loterías las revolvieron y agarraron la misma carta dos premios ya los niños se pararon para que jueguen otros niños querían jugar hasta ganar pero pues no se puede y vito les regaló de sus premios verdad les dejé a Ana y a bubu que jugaran con una carta porque querían ganar y si ganaron cámbiales la amor cámbiales las cartas que están dobles ya te dijeron cuál está doble qué quisieron de regalo Ana cuantas compras ay dulces eso ya se empezó a juntar mucho más gente en la lotería y ahorita acaba de ganar este chavito que está aquí que pues ya ganó a ver vamos a ver qué regalo escogí yo con los dulces porque casi no hay muchos juguetitos pero a ver qué ahí está ahí luego lo va a agarrar los dulces del muchachón y ya se va contento las ansiedades fueron todo un éxito ya se terminaron las iba a probar de cena pero pues ya no hay y acá la lotería ya se tranquilizó ya no hay muchos participantes y pues está tranquilo por acá también ha sido todo un éxito va bien la venta y la tumbla también hay todavía quedan muchos premios la abuelita de pavos 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 ya está disfrutando ya terminamos de lo de la lotería ya no había mucha gente y se quedaron todavía el pendiente las otras catequistas pero pavos ya le está punzando un poquito la cabeza Sí, ya necesito ir a tomarme una partida porque así ya me empezó a doler cumbre. Vamos pues para la casa. Ya hicieron el conteo de lo recaudado para el mantenimiento y lo de las piezas. ¿Dónde está la porra Viviana? Van a anunciar quién es la ganadora, la reina de este año. ¿La porrita por ahí? Ahí está la porra. Mira, María Fernanda, ¿dónde está su porra también? Bueno, por acá a este lado, muy bien. Por acá están sus papás, la principal porra, bravo también. Aplausos fuerte para estas chicas. Ella es María Fernanda, la otra también se llama Fernanda. Y allá está el gallo, es su papá de María Fernanda. Lo estamos grabando aquí a la lejanía. Son con ellos con los que trabajamos en la tortillería, Memo y yo. ¿Quién cree que haya ganado? Yo. A ver, no se escuchan, queremos escuchar con las porras y que digan, ¿a quién estuvieron apoyando? A ver, el hecho de haber separado aquí, el hecho de haber hecho el esfuerzo, ya son ganadoras las tres. Pero, bueno, pues hay una de ellas que por algunos pesos más, pesos menos, pues va a ser la reina 2023. Vamos, si les parece bien, vamos a nombrar primero a las princesas y al último vamos a nombrar a lo que sería la reina. Bien, pues una de las princesas, ¿verdad? Es alguien que está ausente, es Viviana Melchor, para la cual también pido un fuerte aplauso, por favor, por su esfuerzo, ¿verdad? Y esa participación, esas ganas de participar aquí para el templo. Bien. La segunda princesa, ¿verdad? De las dos chicas que están aquí, es... ¿Quién creen que sea? Yo. A ver, ¿quién será? ¿Será Silvia o será María Fernanda? Sí, Silvia. A ver, no se escuchan pues las porras, no se escucha nada. Entonces... ¡Váganla, Silvia! Bueno, un fuerte aplauso para nuestra princesa, que también queda como princesa María Fernanda Ventura, por favor. Un fuerte, 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 fuerte aplauso, por favor. Y bueno, pues en esta ocasión le tocó ser la reina de aquí de... del 2023 aquí del templo de Nuestra Señora de Fátima, a Silvia Fernanda Acuña, para quien también pide un fuerte, fuerte aplauso. ¡Váganla, Silvia! ¡Váganla, Silvia! ¡Váganla, Silvia! ¡Váganla, Silvia! ¡Rá, Rá, Rá! Eso fuerte, el aplauso. ¡Rá, Rá, Rá, Rá! También por qué no vamos a echar una porra a María Fernanda, por favor. ¡Río! ¡Rá, Rá, Rá! ¡Río! ¡Rí, Rá, Rá, Rá! ¡Bá celebrating! ¡María Fernanda! ¡María Fernanda! ¡Há, Rá, Rá, Rá! ¡Muy bien! Por decisión de todas las participantes, se va a dar la cantidad en total de las tres solamente. Y la cantidad que recaudaron fueron 43.426 pesos. Un aplauso por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!